¿Qué es la estadística? Puede pensar en economía, puede pensar en medicina, pero lo que quiero contaros es un poco las herramientas o las posibilidades que hay para hacer esto a nivel de una modelización, es decir, aquellas matemáticas tan odiadas por algunos, cómo pueden ayudar a tener un entorno social, cómo pueden mejorar el bienestar. Todos hemos oído hablar de las famosas estadísticas oficiales, podemos tener el famoso IPC, podemos hablar del paro, podemos hablar de muchas cosas, pero demos un paso más allá, hablemos de los datos, de qué podemos hacer con esos datos, de qué podemos decir acerca del futuro de esos datos. La famosa frase que tantas veces utilizamos en el mundo de la estadística como aprendamos del pasado para tener un futuro mejor. Lógicamente, todos hemos escuchado alguna vez el tema de las estadísticas oficiales. Estadísticas oficiales a principio de mes hablan del paro, el paro por supuesto es el bienestar de muchas familias, se publica una vez cada cinco o diez años según disponibilidad económica, encuesta de salud, siempre tenemos unos datos. Si vamos a la web del INE, directamente nos aparece en un menú lateral y nos dice, mira, aquí en el INE medimos agricultura, ciencia y tecnología, demografía y población, economía, entorno físico, industria, mercado, condiciones de vida, servicios y sociedad. Ahora, justamente en esa última, en la sociedad, donde podemos encontrar ocio, donde podemos encontrar cultura, ahí es donde hay una parte que se va a poder medir, pero que hoy en día ha cambiado bastante. Entonces, decimos, a ver, esos análisis sociales, esas condiciones de vida, ¿cómo los estamos midiendo hoy en día? ¿Sigue sirviendo el padrón, el censo, como una medida para estudiar la población? Es decir, vale, como para ir al colegio el niño tiene que estar empadronado, aparece en un registro y ahí sabemos todos los que hay. Pero, ¿de verdad estamos recogiendo la situación, el entorno de esas personas? Bueno, pues, pensamos nosotros que no. Falta un algo, ¿vale? Lo que nosotros comentamos como que falta un algo. Todos estos datos cumplen, es decir, tenemos a principio de mes, si las cosas se han encarecido, se han abaratado, sabemos cuánta gente hay en el registro de la seguridad social trabajando, pero recogen toda la información, ¿cuánta información se queda sin estar analizada? Es muy importante este punto, y más hoy en día. Y aquí es donde viene la clave de lo que puede aportar ahora las grandes herramientas estadísticas y computacionales. ¿Sigue sirviendo el método clásico de encuesta datos físicos para estudiar el entorno social o el bienestar de una familia? Es decir, ¿vamos a encontrar a alguien en ese hogar cuando vayamos de 9 de la mañana a 8 de la tarde en ese hogar? Pues, seguramente, si no tienen trabajo, pues algunos sí que estén en la casa, pero habitualmente no lo vamos a encontrar. ¿Vamos a encontrar a un adolescente y le vamos a poder preguntar a algún adolescente con el permiso paterno? Bueno, difícilmente va a estar en casa a esas horas. ¿Dónde nos centramos para empezar a recopilar esa información? Bueno, pues, hoy en día ya hemos oído hablar en muchos sitios de la palabra Big Data, con el tópico que le acompaña habitualmente de la información es poder. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues, decimos esto porque son unos sistemas que manipulan un gran conjunto de datos, el nombre en inglés, como viene... Inicialmente en estadística se llamaban datos con dimensiones muy grandes. Claro, como era un nombre que no entraba en la sociedad, se ha empezado a hablar ya del Big Data. Las dificultades más habituales en estos casos se centran en, vale, sí, son datos, pero dónde están, cómo los capturo, cómo los busco, comparto, analizo y cómo los visualizo, porque de nada vale que yo haga un ingente trabajo a la hora de capturar y con las técnicas más modernas y los supercomputadores más grandes, analice si luego no soy capaz de visualizar, pero visualizar no técnicamente, sino visualizar de una forma pedagógica, para que todo el mundo entienda qué es lo que estamos haciendo. La tendencia de manipular esas ingentes cantidades de datos, que ahora veremos de dónde salen estos datos, se debe a la necesidad de que necesitamos, valga la redundancia, más información. Con la encuesta de población activa no es suficiente. Habrá que ir a otras fuentes para saber la gente si está ocupada, si no está ocupada, cómo están de contentos, cómo están de a gusto en su situación familiar. ¿Tipo de datos? Bueno, pues lo primero que una persona que mínimamente tenga hoy en día un teléfono es toda la cantidad de datos que se mueven a nivel de las redes sociales, sería el primer tipo de datos. Y cuando decimos redes sociales, en todo, desde un juego online en una consola, que podemos saber el tipo de juego, podemos saber hasta el Facebook, Twitter, como las redes sociales más conocidas. Pero claro, hay unos datos que tampoco debemos de olvidar, que son los datos de las empresas. Es decir, vale, sí, pero esto es el Big Data empresarial, esto le va a obtener información. Bueno, pero es que las famosas tarjetitas que todo el mundo tenemos de las gasolineras, de los supermercados, todo eso también es información empresarial. Y esa información, una está disponible, otra no está disponible, pero es información que hay. Y a lo mejor alguna compañía puede saber cuál es tu estado de bienestar, cuál es tu entorno, según los datos que estés utilizando. Entonces, estos datos ya hemos visto que salen todos de algún sitio, pero ¿cuáles son los tres pilares fundamentales del Big Data? ¿En qué se basa esto del Big Data? Bueno, la principal fuente de alimentación hoy en día, y que cada vez va más, es lo que se conoce como el Internet de las cosas. Como podéis ver, aquí sale una persona que lleva todo lleno de transistores, chips, etc. Bueno, es un poco exagerado, pero viene a decir cuánta información llevamos nosotros en el móvil. De las famosas neveras que en un futuro tendremos que nos avisarán de la necesidad de algún producto, porque van haciendo escaneados y diciéndonos, te falta leche, te falta agua. Los coches que cada vez van a estar conectados con el móvil, van a saber cuáles son nuestras rutas habituales. Toda esa información nos dice, si yo de repente estoy yendo y viniendo todos los días a unas horas concretas, con un buen filtro y puedo llegar a saber dónde trabajo, el tiempo que tardo, todo eso lo permite mi móvil, mi coche, y toda esa información se puede recoger. Y esa información puede decir, esta persona está trabajando, sin tener que llegar a la persona y preguntarle, ¿está usted trabajando? El Internet de las personas hoy en día es llegar a un restaurante y todo el mundo, metemos la mano en el bolsillo, sacamos el móvil y en algún momento vamos a interactuar con él. Incluso es posible que hasta nos pasemos alguna foto a lo largo de la comida o cena. Ya hay restaurantes donde, junto con la chaqueta, dejas el móvil para que haya de verdad comunicación persona a persona. Pero a nosotros, a los que trabajamos con datos, lo que nos interesa es el Internet de las personas, es cómo la gente pone su información, su estado. Facebook ahora, cuando pones una publicación, te pregunta, ¿y cuál es tu estado de ánimo para poner esta publicación? Eso es lo que a nosotros nos interesa, porque de ahí vamos a sacar una información, de ahí vamos a saber cómo está esa persona. Y si, por desgracia, lo han despedido, sabremos que él ha conseguido, va a tener un estado de ánimo, lógicamente, decepcionado, malhumorado, triste, mientras que si ha conseguido un aumento, pues va a estar contento y feliz. Por último, el tercer pilar es el Internet de las ideas, el Crowdsourcing Models for Social Business. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de lo que estamos hablando, un poco es un peldaño más allá del Internet de las personas. Es decir, lo que estamos haciendo es seleccionar unas ideas que vamos a poner. Es decir, el Twitter, mucha gente dice, no, yo tengo el Twitter profesional y tengo el Facebook personal, pues podríamos decir que el Facebook sería el Internet de las personas y ese Twitter profesional sería el Internet de las ideas, porque seguramente esa persona hará reflexiones en torno a su trabajo, en torno a lo que le gustaría mejorar, en torno a ideas de mejora en su ámbito, en su entorno, cosas siempre hacia su mejor bienestar o el de sus personas cercanas. Entonces, ¿cómo va a poder ayudar el Big Data para un espacio social sostenible? Bueno, pues con esta imagen que muestro aquí, que puede hacer como que, bueno, pues tenemos aquí antigüedades, es una tienda de antigüedades donde cada uno puede venir y comprar. Seguramente la persona que tiene esta tienda lo tiene todo muy ordenado, pero si llega un niño, como igual que cuando va a Roma y te dice, es que ya me he cansado de ver piedras o ya me he cansado de ver chatarra, pues eso es lo que va a hacer el Big Data. El Big Data lo que va a hacer es juntar todas las piedras para reconstruir los antiguos templos, juntar toda la chatarra para reconstruir el antiguo ferrocarril que cruzaba Estados Unidos de punta a punta. Eso es lo que debería hacer el Big Data. Porque, ¿puede ser útil a nivel social? Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Vale? Es decir, ahora cuando viene una ola de calor, entonces todo el mundo va a poner una información, ¡Uf! ¿Qué calor hace? ¿Qué calor hace? Bueno, pues eso te está diciendo que la gente, ¿por qué no yo empresa X lanzo una oferta y digo, los helados un 25% más barato? Es un buen momento. ¿Vale? ¿Cómo puedo saber cuál es el mejor momento? Pues cuando la gente esté en Twitter diciendo, ¿por qué no salimos a tomar algo? Pues ahí es cuando yo debería lanzarles una oferta. Entonces, lo que estamos haciendo al final, aunque suene un poco comercial, pero estamos mejorando claramente el entorno, sin la necesidad de tener que enviar una teleoperadora que llame por teléfono al estilo clásico y diga, ¿Usted le gustaría que le ofreciesen un helado un poco más barato en los días de calor? No hace falta. Solo hay que, con un ordenador, descargarse los tweets de la gente en ese momento y ver por dónde van los... Gestores de territorio. Es decir, ¿cómo se modeliza un plan general urbano? Se realiza directamente, pues hay unos técnicos de paisaje, urbanismo y tal, pero ¿por qué no meter ahí a un estadístico o a un científico de datos para que ayude e inserte toda esa información disponible? Es decir, ¿hemos preguntado acaso a los que viven ahí qué les gustaría más? Si un parque con pinos o un parque con... Bueno, pues podemos hacerlo y podemos hacerlo utilizando información. Incluso no hace falta preguntarle, igual ya lo sabemos. Simplemente hay que buscar los datos adecuados. Entonces, sí que va a poder el Big Data aportar información de un futuro para el desarrollo de una ciudad y sí que va a servir para una gestión de un desarrollo correcto. ¿Cómo? Pues con modelos estadísticos. Podemos empezar con modelos que pueden llegar a ser muy sencillos o, por ejemplo, podemos utilizar modelos conjuntos donde estudiemos esos vecinos cómo han ido cambiando de opinión para finalmente llegar a un me gustaría, no me gustaría que me pusiesen una gasolinera en mi barrio. Pues habrá gente que sí, habrá gente que no. No, lógicamente los que utilicen el coche para trabajar largas distancias seguramente les va a convenir o otros que no. ¿Que me ponga en un centro comercial cerca de mi barrio? No. Bueno, pues todo esto es información que podemos obtener utilizando el Big Data. Tanto desde lanzar una campaña a nivel de medios y ver la respuesta, pero insisto, no hace falta utilizar los medios tradicionales. No es que entonces solo recoges la información de aquellos que utilizan Twitter, Facebook... Sí, efectivamente, pero llegará un momento en que esto cada vez va a expandirse más. ¿Podemos seguir utilizando medios tradicionales? Por supuesto que podemos y debemos seguir utilizando los medios tradicionales. Ahora, lo que debemos de incorporar es esa información, ese sector de público que se nos queda fuera. Eso es que cuando los paran por la calle siempre van a decir no tengo tiempo porque van chateando con el móvil. Ese sector también hay que llegar a ellos. Y para eso vamos a intentar utilizar los modelos, los datos faltantes. Vamos a utilizar modelos longitudinales, datos de supervivencia, etcétera, etcétera. Una herramienta muy, muy, muy interesante son la modelización espaciotemporal. La modelización espaciotemporal, de la cual el grupo de investigación en el que pertenezco realiza bastantes trabajos a nivel de presencia, ausencia, a nivel de abundancia, de patrones, cartografía de enfermedades. Dos pinceladas que están totalmente en auge. El Departamento de Bomberos de Nueva York, a día de hoy, está recibiendo un aviso de fuego antes, por un modelo que ha puesto de Big Data con el Twitter, antes que incluso recibir la llamada. ¿Por qué? Pues porque la gente lo que va a hacer es, va a hacer una foto, va a enviar un tweet y va a poner fuego en la avenida no sé qué, tal, se ve el humo por la tarde y a lo mejor luego llama. Pero a día de hoy, tal como estamos todos con el móvil siempre en la mano, es muy fácil que enviemos ese tweet. Si yo tengo montado una estructura de avisos de que en cuanto en Twitter entre Nueva York localizado, porque los tweets se pueden localizar desde donde vienen, la palabra fuego, automáticamente lo que puedo hacer es pincho la cámara de tráfico cercana y observo si de verdad veo no fuego o si veo que la gente, empieza a haber gente alrededor, es un señal de que está pasando algo, automáticamente lanzo la alarma y envío a los bomberos. ¿Por qué? ¿Cuántas veces algunos de nosotros hemos visto un fuego y hemos dicho, alguien habrá avisado? Bueno, pues ahora, si alguien habrá avisado, lo que hacemos es que enviamos un Twitter o lo ponemos en Facebook o en otra red social. Bueno, pues eso, si se realiza correctamente, esos bomberos, esa policía, ese centro de salud puede estar enterado. Otros ejemplos que ahora muy de moda es el tema de intentar pronosticar hacia dónde se van a cometer crímenes, intentar ver el tema de los accidentes de tráfico, todo eso con modelización espaciotemporal, que necesitamos datos de años anteriores, meses, días anteriores, pero con el fin de saber qué va a ocurrir en el presente o qué va a ocurrir en el futuro. Claro, ¿qué ocurre? Pues que es muy importante visualizarla, pero visualizarla porque ahora tenemos unos ordenadores capaces de realizar cálculos en milisegundos. Entonces, esa sinergia, ese juntarse estadísticos con ciencias de la computación para crear el llamado hoy científico de datos, es la figura, una de las figuras que aprovecho para indicar con mayor tasa de crecimiento a nivel de empleo, esa figura que ya cualquier empresa adquiere, es la ideal. ¿Por qué? Pues porque va a ser capaz de acceder a la información por su perfil a nivel de ciencias de la computación, modelizarlo, porque tiene conocimientos de las herramientas estadísticas y porque luego va a ser capaz de visualizarlo uniendo tanto la estadística como la computación. Tenemos ahora mismo herramientas que es capaz de hacer lo que se llama el cloud computing, que en la red, o sea, la información está ahí, mucha de ella está ahí, lo único que hay que hacer es saber es explotarla y sobre todo visualizarla de forma correcta. Visualizarla, pues lo que antiguamente para visualizar un cromograma podríamos estar mucho tiempo, pues ahora es prácticamente. O si podéis ver la parte de abajo se puede ver un dibujo donde aparece, es una red social, ¿vale? Donde podemos ver la gente, cómo se comunica, cómo se interactúa. Hay un proyecto ahora mismo en Brasil para detectar enfermedades, gente que no va al médico, ¿vale? Es curioso porque a lo mejor no van al médico porque no tienen dinero para el médico, pero sí tienen teléfono y tienen Twitter algunos, ¿no? Ya sabéis cómo funciona esto en algunos barrios, ¿no? Entonces se está detectando para intentar detectar enfermedades tipo sarampión, difteria, etcétera, que se sepan y se controlen por el tema de las vacunaciones y que no se expandan. El análisis multivariante es otro tipo de métodos con sus Machine Learning, Point Processes, Path of Recognition. Por ejemplo, en esta figura que muestro, esto es los movimientos de una familia donde podemos ver al bebé de 18 meses, a Tom con 5 años, podemos ver al gato y podemos ver al padre, ¿vale? Donde están los juguetes, el sofá, la puerta, pero pensemos en una persona mayor, una persona mayor que suelen tener sus hábitos, sus horarios. Imaginaros que yo tengo estos sensores puestos en su casa y no detectan movimiento en un espacio de una hora, no detectan nada de movimiento, no se mueve esa persona, cuando sabemos que habitualmente todos los días a esa hora se ha levantado para ir a merendar. El sistema lanza una alarma a un familiar, es decir, su padre, su madre, su tía, lleva una hora sin moverse del sofá, por favor, haga una llamada y compruebe su estado. Bueno, puede ser muy alarmante y a veces puede ser un poco hipocondriaco, pero sí puede servir para aquellas personas que están solas en el hogar y tú puedes salir de una forma más tranquila, sobre todo si tienen una movilidad reducida, se pueden caer y no se pueden levantar, entonces aparecería como que está inmóvil en medio de la sala y eso no es nada habitual, cuando lleve 10 minutos inmóvil en medio de la sala, algo le ha tenido que pasar. Si entramos en Scopus podemos ver artículos muy recientes publicados donde desde la modelización a nivel de deportes, el desarrollo urbano, etc. Entonces, bueno, pues se pueden montar grandes estructuras informáticas para recoger información, toda esa información se recoge, se crean los metadatos se meten en unos mapas, ¿para el final qué? Para el final simplemente hacer una planificación urbanística, una planificación urbanística teniendo en cuenta mucha más información, no solo el del técnico de urbanismo, no solo el del técnico medioambiental, sino podemos tener en cuenta qué piensa la gente, qué necesidades tiene la gente, el famoso asfaltado de las calles, ¿cuándo asfalta nuestra calle? Cuando ponemos una queja en el ayuntamiento o cuántas veces nos hemos quejado o cuando leemos una noticia en el Facebook nos quejamos de por mi calle está peor que esa, ya, pero seríamos capaces de recoger esa queja de alguna forma, hay algunas apps que ya lo hacen. Bueno, pues vemos que para el entorno social la estadística puede aportar muchísimo, la perspectiva, el big data, pero podría el big data aportar algo más, un poquito, un peldaño más para el bienestar, para ese bienestar podría aportar, por supuesto, es decir, los mismos modelos que hemos visto, si los aplicamos solo y exclusivamente cuando hablamos del bienestar van a ser igual de útiles. La ventaja de una herramienta como la modelización lo que me permite es que se adapta al medio, es decir, lo bueno que tiene una buena herramienta, un buen modelo, una buena técnica estadística es que igual me sirve para pronosticar si van a haber peces aquí como que igual me sirve para saber cuándo tendré el pico de trabajo en el restaurante o me sirve para saber como ya prácticamente casi todos los sistemas de salud tienen, de intentar adelantarse a la gripe. ¿Cómo se adelantan a la gripe? Pues con unos modelos complejos, la gran mayoría de veces modelos estadísticos bayesianos que lo que hacen es que calculan la probabilidad de que el día siguiente haya una epidemia de gripe sabiendo lo que ha ocurrido el día actual, el día anterior y lo que ha ocurrido en los últimos años. Bueno, pues todo esto sería el famoso social welfare que tendría... Entonces, la medicina personalizada, la atención personalizada a la tercera edad, los mapas de contaminación acústica, los mapas de contaminación ambiental, todo esto, todo esto es lo que puede aportar la modelización estadística con información. ¿Qué es la medicina personalizada? La medicina personalizada, Sebas, si yo tengo una gran corte de pacientes, todo eso que hay metido, por ejemplo, en la comunidad valenciana en el sistema informático de la sanidad pública, la bucasis, si yo fuese capaz de todo eso intentar trabajarlo, a lo mejor conseguiría hacer pequeños grupos de personas a los cuales unas terapias les irían mejor que a otros porque no todos somos iguales y si podemos personalizar nuestro tratamiento vamos a conseguir un mejor éxito. La atención personalizada a la tercera edad, por supuesto, como he indicado antes, por ejemplo, con el tema de los patrones. Los mapas de contaminación acústica y ambiental, no solo la contaminación del aire, tenemos que hablar también de la contaminación acústica. Por ejemplo, podemos ver algunos titos que aparecen en las publicaciones que han aparecido en Scopus, desde las consecuencias económicas. Desde las consecuencias económicas de las enfermedades en la India hasta la influencia de los factores que hacen que tener un mejor o peor bienestar según donde nos incluyamos. Por ejemplo, el de las consecuencias económicas, lo que muestra en el artículo muestra claramente el tema de la hospitalización, el cuidado de la maternidad, la ocupación de los enfermos y todo esto se modeliza para al final saber qué es lo que de verdad me está aportando o no un mejor o peor bienestar. Todo esto se engloba dentro de lo que hacemos el grupo de investigación de modelos y aplicaciones estadísticas en perspectiva formado por Javier Barber, Javier Morales y Asunción Martínez Mayoral. Eso es todo y muchas gracias.